hola hola bienvenidos a este su canal mi nombre es libio y llevamos con unas compritas que estamos haciendo para pues la escuela en casa para mi niña o en todo caso si estás preparando a tus niños para el jardín el próximo año en caso de emergencia de cualquier tipo de eventualidad que pueda pasar por ejemplo en mi caso se fue el internet aquí porque están conectando un nuevo entonces yo me quedé sin internet y no podía imprimir nada de las lecciones no tenemos el internet es bueno tener esta opción de libro que lo puedes comprar yo por ejemplo lo compré en walmart cuesta 8 98 es para el pre kindergarten la edad es de 3 a 4 tiene pues bastantes stickers y en este libro me gusta porque ellos empiezan con los trazos no con el upper case y con el lower que es con las mayúsculas y las minúsculas y tienen para que ellos puedan colorear el día que no teníamos internet lo que hice es continuar con las letras que tenía que seguir y él la pasó súper bueno divertido porque fue diferente no solamente las hojas de impresión entonces ahora lo voy a ir alternando con lo que encuentro de internet en la línea con las hojas o las páginas que están aquí cuando termina la zeta por ejemplo aquí ya termina con la zeta entonces ya empieza con otras cosas por ejemplo que los niños conecten las mayúsculas con la minúscula y súper colorido también y pues a nueve dólares ocho y tanto aquí para que conecte esto es algo que también he estado trabajando con ella mediante impresión y aquí tiene también un test que ellos pueden hacer o sea que esto está súper bueno por nueve dólares pues tiene muchísimas cosas aquí están los stickers y al final miren tiene esto de aquí pues como una especie de diploma para ella de que terminó su prejardín o su preparando para su jardín así que miren tiene más cosas también para hacer los colores en filos shapes o sea está súper lo recomiendo muchísimo porque ya lo he trabajado antes con mi niño y como les dije en un momento él ya fue casi leyendo al kindergarten